¡Suscríbete al canal! Gracias y bienvenido a nuestra fiesta de aniversario. Muy amable, gracias. Felicidades por tu libro. Ah, gracias, gracias, gracias. Espero le fascine. Realmente me recuerden de todos los colegas periodistas. Sí. Miles de alemanes visitan el polo turístico de América Latina llamado Cancún. Sí, son como 115 mil al año que vienen visitándonos aquí. ¿Qué han visto en Cancún para venir? Bueno, para empezar, Cancún no es solamente sol y playa. Claro, por supuesto. El turista alemán y casi todos los europeos es que nos rodea un magnífico paisaje cultural y natural. Casi un 60% de los que nos visitan hacen un circuito cultural por Yucatán, inclusive hasta Guatemala llegan. Lo que era la ruta maya seguramente, aparte, ¿no? Sí, sí, son circuitos culturales, ¿no? O algunos con mucha importancia de ecología a veces, ¿no? Son muy, muy... Eso es lo que el europeo, no solamente el alemán, me encanta. El general europeo. Sí, entonces, pues, el destino Cancún o el Caribe mexicano es más que sol y playa, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Eso es lo maravilloso de este destino, es lo estable. Pues, cada año vienen un poquito más a visitarnos. Con muchos años en Cancún, seguramente, lamentable y duele a aquel que quiere Cancún, la inseguridad que actualmente priva. Bueno, es una percepción, obviamente, de muchos. Felizmente, a los turistas en sí no nos afecta tanto, ¿no? Nos afecta tanto porque, para empezar, están muy bien atendidos por los hoteles donde están hospedados. Están muy ocupados en las excursiones. Y si no se meten en cosas un poquito peligrosas, como consumir drogas, un ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente, están fuera de cualquier peligro, ¿no? Claro. Cancún, ustedes bien, diciendo, hace rato no solamente es arena, solamente es playa. Hay ruinas arqueológicas por donde sea. Sí, y hay nuevas por abrir. Hay pochitomal. Todavía no se acaba. No, no, seguro. Hay mucho, Quintanagón tiene mucho que dar todavía. Los cenotes maravillosos que están aquí en Tulum. Sí, 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 hombre. Hay demasiado por descubrir todavía y conocer. Sí, seguramente. ¿Usted no ha tenido por nada de bucear? Sí, sí, yo buceo físicamente. Yo, sí, sí, me encanta. ¿Qué le gusta de bucear? ¿Qué le gusta de bucear? ¿Qué ha visto? ¿Qué se siente? No, 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 estás volando bajo agua, estás viendo colores, estás viendo animalitos, no, no, es algo barbioso. Sientes mucha libertad, ¿no? No, es muy bonito el bucear. ¿Le ha tocado bucear en el Museo Supacuático? Sí, claro. Es una maravilla. Ahí está Roberto Díaz, nuestro querido motor. Sí, 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 es un magnífico proyecto. Sí, seguramente uno de los, un boom. Y diversificas la carga sobre los arrecifes, ¿no? Le quitas carga a los arrecifes y ofreces más atractivos. Inclusive tengo queridos colegas y conocidos que planean una cuestión arqueológica bajo agua. Pero es un secreto todavía. Ah, todavía no lo podemos decir. No. No, no lo podemos decir. Rudolf Víctor, ¿algo más que nos quieras agregar? No, no, los felicito por sus años que tienen activos. A ti le felicito en especial. Gracias, gracias. Gracias por la dedicación. No, un placer. Finalmente voy a poner a distinguir a todos los colegas. Seguramente los va a conocer más, más a través de ese libro y mucho mejor. Maravilloso, te agradezco mucho. Al contrario, un gusto que hayas estado con nosotros. Bienvenido. Encantado. Amigos de Cancún Chal y Contra.Noticias, nosotros continuamos con la programación.